¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hablar de 5 Minutos Sin Respirar, esta propuesta teatral que les vamos a presentar en La Tizana y acá estamos con uno de sus creadores, uno de sus productores, él es Williams Blanco, productor teatral de esta obra que se está presentando en el trasnocho cultural, ya casi saliendo de cartelera, así que estamos en su ya último fin de semana, bienvenido William. Gracias, gracias nuevamente por la invitación, ahora sí hablo yo porque siempre vienen los actores, pero en este caso, bueno, quiero yo hablar sobre 5 Minutos Sin Respirar. Ok, y comentar que bueno, así como tú dijiste, ya queda muy poco evidentemente para poder ir a disfrutar, pero claro que sí, ha sido exitoso no solamente para ti, sino para todo el equipo, también para el trasnocho, pero comentar también de qué va la obra para la gente que quizás no la conoce aún. Sí, 5 Minutos Sin Respirar es una obra de Gustavo, una obra que ha tenido mucho éxito a nivel internacional, muchas agrupaciones internacionales la han montado y nosotros aquí la traemos por primera vez en Venezuela, a pesar de que Gustavo es un actor venezolano, nosotros la estamos estrenando por primera vez. Fueron como 4 años de búsqueda de esta obra, hablando con Gustavo, Gustavo, quiero presentar la obra, quiero hacer la obra y hasta que se llegó el momento y bueno. ¿Y por qué tan difícil, a ver? Sí, es que es una de las obras preferidas de Gustavo Otto y nosotros hace 4 años el director, Heise Ruiz y mi persona queríamos montarla, como que la leímos y wow, este es un texto que necesita tiempo. Luego hicimos una pausa en el 2020, queríamos hacerla pero grabada, cuando estaba en plena pandemia, se estaba haciendo teatro digital, luego Gustavo nos dice que la obra la iban a hacer en película en España, nos dice que no, luego yo sigo insistiendo, sigo insistiendo hasta que este año me dice, sí William, vamos a hacer la obra. A ver, 5 minutos sin respirar es el título de esta obra, sí, me da idea de muchos temas de los que podría tratar, pero quiero que seas tú quien nos cuente un poco la premisa, la sinopsis de esta historia. Sí, 5 minutos sin respirar son dos personajes, Margarita y Víctor, Margarita es una ex empleada de un banco y Víctor es el supervisor de un supermercado, ellos se encuentran en este supermercado y durante 5 minutos, metafóricamente, dentro de la obra, ellos se cuentan y van creando como historias imaginarias para no enfrentar la realidad que tienen del suceso que va a suceder durante la obra. Y fíjate, ahí viendo las imágenes, los actores, los principales, son actores de nivel, entre ellas está Sócrates, que actorazo y también Sheila, que en esta oportunidad se une en esta obra y qué importante, ¿no?, contar con la experticia de algunos actores que quizás pueda hasta ayudar por cómo transcurre la obra. Sí, bueno, los actores son los que hacen el proceso, el director tiene como su idea en la cabeza, pero los actores son los que ayudan a construir la historia y bueno, para mí es un honor estar con Sócrates Serrano, de verdad, era un sueño trabajar con él y con Sheila Monterola. Un día en el trasnocho, justamente, estaba hablando yo con Heiser y ese día, como que, ¿quiénes serán los actores de esta obra? Y en la mañana fue como que Sócrates Serrano y Sheila Monterola. Y en la tarde, tipo noche, estábamos en el trasnocho y venían bajando ellos al trasnocho y yo, esto es una señal. Claro. Esto es una señal y fueron ellos y bueno, en realidad para mí es un grato placer trabajar con ellos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante además reunir a este equipo, cómo fue ese proceso, yo pienso que estamos hablando de nombres bastante experimentados, como tú lo dices, de la industria, de la actuación, del teatro como tal, cómo llegaron a ellos, cómo fue ese proceso, sí me parece súper interesante. Sí, tuvimos como dos semanas en búsqueda, tratando de ver quién eran los actores, llamamos a varias personas, en ese momento las personas estaban como muy ocupadas, cuando decimos que eran ellos, como les expliqué ahorita, justamente, llegaron ellos y mira, fueron ustedes, ellos dijeron que sí, leyeron el texto, nosotros como que mira, Heiser me comenta, yo creo que Sócrates no va a decir que no y bueno, me han seguido buscando. Y duraron un día nada más, se leyeron el texto en un día y al día siguiente llamaron a Heiser, mira, sí, quiero hacer la obra y nosotros, wow, tuvimos un proceso muy corto en realidad, fueron como casi tres meses con este proceso y hubiésemos querido tener más, pero bueno, yo creo que con lo que están haciendo dentro de la obra está súper genial. Y en esta ocasión en la obra, porque obvio, cuando uno hace una interpretación, siempre puede ocurrir que a uno le da cierto toque, no solamente los actores, quizás también el equipo de producción, el director, que en este momento, pues esté haciendo esta labor, porque sabemos que una cosa puede ser lo que está en el texto y de la idea original que tuvo el autor en su momento, que también, porque me parece curioso que tanto no, 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 era como una montaña, un sub y baja, también puede decirse que ahora se vea materializado, en esta última semana, ha habido cierta adaptación, hay cambios en el libreto, en los guiones, o qué podemos esperar. No, aquí el texto, Geisel Rui lo respetó, el director respetó el texto, yo sí quería que existieran esos cambios, pero él dijo, no, yo quiero hacer mi obra, incluso, en la obra hay varios efectos, efectos especiales que se hacen, que somos como el segundo, la segunda agrupación en hacerlo, porque las otras agrupaciones a nivel internacional lo hacen metafóricamente, nosotros no, nosotros lo hacemos real, tal cual como si estuviese viendo cine. Ok, qué interesante, o sea, es llevar, de alguna forma, esa puesta en escena del cine hacia el teatro, esto ha sido un reto, de hecho, de producción, ¿no? Bastante, ha sido un reto muy grande, de verdad, este, pasa que no quiero decirle cuáles son los efectos para que se lleguen a la sorpresa, pero para mí como... ¿Cuántos efectos son? Si sea uno, si sea uno, no tienes que decir. No, son dos efectos que hay, aparte de la actuación de estos actores, que son súper maravillosas, pero sí, para mí fue un reto, porque yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo logro esto en el teatro? Porque además es un teatro donde tenemos que montar y desmontar, entonces para mí fue como, fue fuerte, pero aquí estoy. La creatividad del ingenio siempre y siendo presente, ya son las últimas funciones, de hecho, este es el último fin de semana que se va a estar presentando, yo quiero que ya, habiendo conocido la premisa, habiendo conocido el reto que han supuesto los actores, toda la información, yo quiero invitarte a que nos, bueno, nos envíes la invitación, a que nos digas cuáles son todos los detalles para quien ya quiera ir, para quien quiera disfrutar. Sí, cinco minutos sin respirar, como lo dije, es una obra de Gustavo Ott, dirigida por Heise Ruiz, tengo otra productora que me acompaña, que es Valeska Dorta, bueno, los actores Sócrates Serrano, Sheila Monterola, tengo dos asistentes maravillosas, que son Barinha Arraes y Mayrin Martínez, y bueno, somos un equipo pequeño, pero en realidad hemos sido grandes en hacer este proyecto. La obra se está presentando en el trasnocho cultural, son los viernes a las 6 de la tarde, sábado y domingo a las 5, entradas en taquillas del teatro o en ticketmundo.com, arroba 5 minutos sin respirar.bzla o Williams Piso Teatro, por ahí yo le puedo dar toda la información. Muchísimas gracias, Williams, ya nos verás por allá a nosotros. Están invitados, para que no digan en vivo y directo, están invitados para que vayan. Ok, Williams, muchísimas gracias, ya nos verás por allá a Alejandra y a mí, que somos apasionados del teatro. De hecho, ya hemos ido a, creo que dos o tres funciones juntos en el Terese Guerreño, así que... Sí, nos llevamos nuestro binocular y no podemos esperar a ver cómo esto resulta. Muchísimas gracias, William, por estar con nosotros, por presentarnos, nos vemos por allá, nos estaremos viendo este fin de semana, esperemos verlos también a ustedes. Si se suman, capaz nos veamos por allí, nos tomamos unas fotos juntos, hasta compartimos un café. Este programa ha tenido de todo el día de hoy. Vamos a ir a la pausa, arroba la tizana que ve, ya venimos con mucho más. ¡Gracias!